El abogado describía así lo que es la estrategia de defensa, que como sabemos va a girar en torno a intentar probar que se trató un caso de emoción violenta. Esto decía su abogado en la puerta del penal durante la tarde. Me lo puse en situación jurídica, cuál es el acto procesal que veníamos a realizar, le dije sus derechos, sus garantías que tiene, lo único que él me preguntó es por la señora Claudia, por supuesto, y después me dijo por sus hijos. No hizo mención alguna y no me detuve eso porque la intención era no que... Él preguntó por su propia mujer, por quien supuestamente apuñaló, ¿no? Claro, preguntó por Claudia y por sus hijos.